Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Esta es una charla con Héctor Ceballos Lascurain, quien es el padre del ecoturismo. Vamos a conocerlo. ¿Qué es la charla con Héctor Ceballos Lascurain? He participado en muchas partes del mundo. Es verdaderamente un honor para mí estar en su casa y aceptar su hospitalidad. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Araceli. Es un placer. Y te felicito por tu programa. Gracias. Fíjate que Querétaro es un espacio atractivo para mentes como tú, como la tuya. Porque de alguna manera al estar en el cruce de caminos, en un espacio que lo mismo es un tesoro turístico, un lugar con excelente clima, que todavía se puede conocer y recorrer de una forma rápida. Se familiariza uno con sus espacios y forma comunidad. De modo que para mí es verdaderamente un tesoro que tú estés aquí, que hayas elegido con tu esposa Telma Querétaro para vivir desde hace siete años. Así es. Sí, ya dijimos que era suficiente vivir en la Ciudad de México. Así que somos chilangos expatriados. Bien. Entonces, tú naciste en la Colonia Roma, en la calle de Orizaba. Así es. Eso me dicen mis papás. Y al año de edad, a tu año de edad, tus papás se mudaron a vivir a Parral, Chihuahua. Sí, mi papá era médico y lo invitaron. Él había hecho su práctica médica en la sierra de Chihuahua y tenía contactos en Parral y le hablaron un día. Oye, doctor, le necesitamos un médico aquí en la compañía minera. Quiere venirse un año o dos. Y aceptó. Y nos fuimos, mis papás y yo. Entonces, ¿tú recuerdas esa época como idílica? Bueno, lo recuerdo a partir de los tres años, cuando yo mudé, ¿no? Era un paraíso. Porque era una colonia, en aquel entonces todos los empleados de confianza eran americanos y canadienses, casi todos. Mi papá, por ser médico, tenía que estar, ser mexicano y hablar español. Dame una idea del tamaño de la mina, del número de empleados, de trabajadores. Era la mina quizá más importante del suelo de Chihuahua durante tres siglos. Desde el siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX. Y de ahí se sacaban, me decías, plomo. Sacaba plomo, cobre, zinc, algo de plata, algo de oro y después florita de lo que sobraba de la mina, que son los jales. Entonces, era un pueblito de 25 mil habitantes, Parral, y la colonia minera, que se llamaba La Prieta, es donde vivíamos. Estaba en el cerro, un poco alejado de la ciudad. Entonces, era un pequeño microcosmos con muchos árboles y un laguito artificial que se alimentaba con las demasías de la mina. Entonces, ahí, ahí está. Desde niño empecé a amar la naturaleza. Entonces, esta mina formaba una comunidad. Así es. Y el espacio donde se encontraba tenía un microcosmos. Era un microcosmos. Éramos 20 a 25 familias, un total de 100 gentes, en torno a un laguito, céspedes, en tres etapas. ¿Recuerdas correr con libertad y ser...? Total, total. El lago estaba pegado a nuestra casa, la cancha de tenis estaba arribita, la alberca estaba enfrente de nuestra casa, la escuelita era caminar 200 metros. Y haber sido una escuela pequeña, de grupos muy reducidos. En inglés, yo aprendí a leer y a escribir primero en inglés por esta situación. Mi papá, que era un furibundo nacionalista, me daba clase de español, de gramática española y de historia de México por la tarde. ¡Qué formidable! Y mi mamá era profesora de francés, así que aprendí el francés desde niño. O sea, que tú eres trilingüe desde pequeño. Pues hablo siete lenguas, de hecho. Habla siete lenguas. Dime de este aprendizaje de otros idiomas. Me encantan las lenguas, me encanta la lingüística. Me gusta ver qué relación entre una palabra en francés y otra en italiano y otra en latín. Entonces, ¿has estudiado español, inglés, latín, francés? Bueno, francés lo estudié con mi mamá y en la alianza francesa en Monterrey y luego me fui a vivir un año y pico a París. ¿Y qué otros idiomas? Inglés. Inglés, francés. Inglés, italiano, portugués, catalán y latín. Catalán. ¿Viviste en Barcelona? No, pero he hecho muchos proyectos en catalán y tengo muy buenos amigos por allá. Hice el plan de ecoturismo de toda la región de Cataluña. Así que me eché como siete o ocho viajes, conocí de Peapa, Cataluña. ¡Qué maravilla! Entonces, tu padre médico, tu madre profesora de francés. Sí. Entonces, tu padre médico, tu madre profesora de francés, tuvieron a Héctor y a tu hermana. ¿Su nombre? Mi hermana era Lucila. Lucila. Y aquí están los cuatro, una familia para aquel tiempo de reducidas proporciones, digamos. Porque las familias mexicanas fueron muy populosas. Qué bueno que lo mencionas. Mi papá siempre fue ecólogo antes de que existiera la ecología. Él decía, hay que frenar el crecimiento demográfico, así que no hay que tener más de dos hijos. Seguramente que él estaba pensando ya en el tiempo que vivimos hoy en día, en el cambio climático, el calentamiento global. Mi papá era una gente muy culta. Todo el día estaba leyendo. Su biblioteca no estaba escondida. Él me inculcó el amor al estudio, a las ciencias, a las humanidades. Mi mamá me inculcó su espíritu religioso. Era muy católica. Entonces, yo soy creyente y soy una persona con un espíritu científico. Vamos a caer de los dos. Sí. Y tienes una parte de ti, digamos, de una vertiente científica y otra de una vertiente humanista. Sí. Además de ser amante de la naturaleza, de conocerla bien y de vivir de tu profesión. Así es. Que es la arquitectura, la proyección, el diseño. Sí. Pero no nada más de arquitectura, sino de consultor en ecoturismo. ¿Cuándo de niño te diste cuenta de que tu amor por la naturaleza se iba a convertir en tu pasión de por vida? Desde muy niño. En Parral teníamos un telescopio y observábamos los patos, migrasroyos y demás aves acuáticas que llegaban. Y en la noche veíamos las estrellas. Mi papá era un fanático astrónomo. Y me di cuenta que la naturaleza me atraía mucho. Y empezamos a viajar con mis padres, mi hermana, a temprana edad por todo México, en nuestro carrito. Como mis papás eran de México, íbamos a visitar a la familia en verano. Nos hicimos el recorrido. Pasaban por Querétaro. Hacíamos cala aquí un ratito y nos seguíamos. Entonces, esos viajes, Araceli, yo llevaba un cuadernito y mis lápices de colores. Entonces, iba dibujando el mapa y dibujando los paisajes por los que pasábamos. Y apuntaba yo árboles secos, árboles floridos, árboles grandes, árboles pequeños, montañas, pueblito con colonia, con la iglesia colonial. Por ahí tenemos dibujos. Este es el tipo de actividades que se impulsan mucho a los niños. Por ejemplo, en los países aglosajones. Y hay muchos dibujos de la Audubon Society. Sí, miembro de la Audubon Society, 30 años. Sí, donde a los niños se les inculca dibujar a los pájaros. Tú tienes en tu propio canal de YouTube un reportaje, un video muy interesante, tipo documental, sobre las aves de la presa de Santa Catarina en la delegación Santa Rosa Jauregui. Si tú me lo permites, vamos a introducir una parte de ese video. Sí, cómo no, vamos a verlo. Y bueno, mi idea es esta, mira. Como las aves me han apasionado, cuando fui a estudiar, me recibí de arquitecto en el TEC de Monterrey, porque la arquitectura me enamoré de la arquitectura prehispánica. En los viajes que hacía con la familia, me enamoré de la arquitectura maya, de la arquitectura tolteca y de la arquitectura teotihuacana. Entonces dije, me gusta la arquitectura, me gusta la naturaleza y me gustan los viajes. Y cuando terminé de estudiar arquitecto y conseguí una beca para irme a estudiar a Europa, a Francia, a Holanda e Inglaterra, regresé a México. Dije, bueno, yo quiero dedicarme a algo que combine la arquitectura con la naturaleza, incluyendo las aves y los viajes. ¿Cómo estará bueno llamarle esta cosa? Pues me gusta ecoturismo y creé la palabra ecoturismo y me di cuenta que era una cosa que era importante promoverla, que no era una cosa personal. No era para darme gusto a mí nada más, sino para que fuera un instrumento de conservación del patrimonio natural y cultural y para desarrollo sostenible de las comunidades locales en México. Ahora, tú estabas siguiendo un camino que de alguna manera habían abierto grandes sabios como Charles Darwin, como Audubon. Humboldt. Humboldt, que fue el gran investigador documentalista del México del siglo XIX. De toda Sudamérica también. Y de Sudamérica y estamos hablando de que los viajes han sido importantes para el ser humano y la crónica de viajes desde Marco Polo o desde mucho antes. Digo, hubo quien registró el camino de la seda, la ruta comercial que unía China, Japón, atravesando Rusia hasta llegar a Europa. Y el camino de Santiago, hay muchos caminos ya, el camino Inca, el camino de Irlanda, ¿no? O sea, hay lugares ya muchos en el mundo y nada menos nosotros tenemos un camino al Tepeyac que comenzó hace poco, que ya lleva más de 100 años y que lleva a miles y miles de peregrinos desde Neblinas, una localidad en la Sierra Gorda, hasta encontrarse con los peregrinos que salen de Santiago de Querétaro para caminar por días y descansar noches en campamentos, digamos, en lugares a propósito para ello, hasta que llegan al Tepeyac. Esa es una de las grandes peregrinaciones del mundo. ¿Tú has sido peregrino? Fui, hice el camino de Santiago conmigo hace... ¿Cuál de los cinco caminos tomaron ustedes? El francés a partir de Saint-Port, bueno, desde el lado de Francia, Oloron, Saint-Port, no, más hacia el oriente, Saint-Port, Puerto de la Reina, Puente de la Reina, Burgos... ¿Cuántos días estuvieron caminando? No fue caminando. Conseguí el apoyo del arcipreste de Oloron para que pudiera hacerlo en carro por limitaciones de tiempo. Entonces fueron 15 días. Usualmente no daban la... La compostela. La compostela, pero lo convencí de que me la dieran y me la dieron a mi hijo y a mí, porque fuimos con mucho interés y nos íbamos parando en todos lados, admirando naturaleza y cultura. Ya. De otra manera no hubiéramos disfrutado tanto. Y tú has sido también un escritor, un cronista de tus propios viajes desde que eras pequeño. Aquí estás en tu habitación, en Parral, Chihuahua, en tu cama. Sí. Todavía no tenías un escritorio... No sé por qué estaba en la cama, pero... Con una máquina de escribir. De mi papá. ¿Tendrías ocho años? Quizá diez. Ajá. Y ya estabas escribiendo sobre tus impresiones de la naturaleza. Estabas escribiendo mi enciclopedia. Tu enciclopedia. Hice una enciclopedia a los diez años y en el prólogo dice, esta enciclopedia puede utilizarse en Parral, Chihuahua, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Jiménez y otros lugares de la República Mexicana. Ajá. Bien, bien. También estudiabas música. Sí, me encanta la música hasta la fecha. La música clásica. Aquí estás en tu faceta... De violinista. De violinista. Mira, ¿cómo fue tu educación musical? A mi papá le gustaba la música clásica. No era un gran fanático, ni un gran conocedor. Pero me empezó a comprar discos de música clásica y me cautivó y hasta la fecha. Tengo tres mil CDs de música clásica y trabajo todo el día oyendo música. Tú dedicaste también... Bueno, aquí está tu familia. Cuéntame un poco de esta foto. ¿Están en la mina? En Parral, en la mina, en la colonia minera. Están los hermanos de mi papá. Que iban de vacaciones. Iban de vacaciones a visitarnos. Todos eran de México y venían, iban a visitarnos a Parral. Que de alguna manera estos viajes de la Ciudad de México a Chihuahua eran también una especie de peregrinación, era una especie de... Desde luego. De ruta. Además lo hacíamos por tierra. Por tierra. Claro, pues era lo que se acostumbraba. Y en la primera ocasión que fuimos a México, todavía no estaba pavimentado toda la carretera. Entonces el tramo México-Torreón era de terracería. Y un ingeniero minero americano de mi papá, amigo de mi papá, James Hannan, le decían el Siete Leguas, medía siete pies, hizo un mapa a mano de todo el caminito de terracería de Parral a Torreón. Diciendo donde hay un nopal, donde hay un puente de piedra, donde hay un cerro que tiene forma tal, váyase por ahí. Y así llegamos a Torreón. Fue el precursor de los Google Maps de esa región. ¿Aquí con quién te encuentras? Ahí estoy con mi papá, en Palenque, Chiapas, en un viaje que hicimos a la ruta maya. Soy enamorado de la cultura maya, y mi papá también lo era. Entonces este viaje hizo que yo, imagínate viviendo en Parral, en el desierto norteño de Chihuahua, y venir a la selva tropical lluviosa de Palenque. Entonces me cautivó la arquitectura de Palenque, sus aves, la selva y los monos araborotos. Entonces la semillita del ecoturismo había nacido en Parral, siguió floreciendo en Palenque, Chiapas, y continuó cuando fui a estudiar a Europa, porque empecé a ver otros paisajes, otras culturas. Vamos a decir que tú estuvieras en este momento en un auditorio frente a nuestros televidentes y estuvieras hablando a padres de familia de niños que viven en nuestra Sierra Gorda, en Cadereyta, Pinal de Amoles, San Joaquín, en Jalpan, en Tequisquiapan. ¿Qué les recomendarías a estos padres de familia como actividades para realizar con sus hijos de fin de semana, de modo de inculcarles el amor por la naturaleza, la creatividad, el diseño? ¿Qué pueden hacer los niños pequeños para ser grandes arquitectos, proyectistas? Qué bueno que me lo preguntas, Araceli, porque es la meta de mi vida, hacer que en México se le dé más importancia, apreciar lo que tenemos, tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural. El ecoturismo significa salir al campo y apreciar la naturaleza junto con elementos culturales que se encuentran en esas áreas relativamente sin perturbar, incluyendo zonas arqueológicas. Entonces, el amor al patrimonio natural y cultural hace que vayas conociendo a tu país, que le tengas amor y por ende que lo conserves, y que le des trabajo y posibilidades de ocupación y de ingresos a la población y a las comunidades locales. Esa es la filosofía del ecoturismo y tengo cuarenta y tantos años haciéndolo por todo el mundo. Estas actividades que tú hacías cuando eras niño, ¿eran, digamos, dirigidas por tus padres o salían de ti? ¿Eran un impulso natural? A mi papá le encantaba la arqueología, entonces íbamos a todas las ruinas para ver arqueología, era su interés fundamental, y a mí también me encantaba, pero yo veía además de ruinas, veía pajaritos, y veía plantas, y veía monos arawatos, así que me enamoré de todo el patrimonio natural y cultural. Tú sabes que en Querétaro tenemos ranas, Toluquilla, que son también consideradas ciudades aéreas, porque están en espacios altos sobre pequeñas montañas, Tancama, en Jalpan, el Pueblito, en Corregidora. Tenemos zonas arqueológicas realmente importantes, nuestra pirámide, el Pueblito, cerca de tu casa, es un espacio tolteca importantísimo, y la pirámide es más grande que la pirámide de la Luna, de Teotihuacán. Es impresionante, yo no la conocía hasta que no nos mudamos aquí en Querétaro, no le han dado publicidad. Bueno, tiene muy pocos años de haber sido descubierta, descubierta en el sentido de quitar la cubierta vegetal. Esta pirámide, cuando yo era niña y adolescente, sabíamos que era una pirámide, pero estaba cubierta. Era un cerro, era un cerro, era un cerro con un fortín. Entonces, vamos, el INA ha hecho un trabajo espléndido, ha hecho un trabajo muy intenso. Uno de los arqueólogos más importantes que trabajó en esa pirámide, el doctor Daniel Valencia, acaba de morir. Pero el museo de sitio tiene apenas tres años. Estamos hablando de un trabajo arqueológico de redefinición de la zona muy reciente. Y habrá seguramente muchos testimonios ocultos para siempre, porque sobre ellos se hicieron casas. Entonces, pues es un reto muy grande rescatar un espacio arqueológico tan importante, ponerlo al servicio, el turismo, cuando hay construcción a todo alrededor. La misma hacienda que está junto, ya no se puede tocar porque es antes de 1900. Bueno, a ver, volvemos a lo tuyo, Héctor. A partir de este amor por la naturaleza, en particular tu conocimiento por las aves, el amor que le tienes a las culturas primigenias de México, tu admiración por la arquitectura maya y de otras culturas prehispánicas, te llevaron a estudiar arquitectura en el tecnológico de Monterrey. Así es. A donde llegaste desde la prepa. Sí. Tú fuiste un niño, un muchacho que llegó al internado, llegó a los dormitorios. Sí. Dos años de prepa y cinco años de carrera. Y me tocó ser perfecto en el dormitorio los últimos dos años. Hiciste amigos para toda la vida. Para toda la vida. Sigo viendo a Manuel Urquiza, amigo queretano, desde hace 60 y tantos años, y a muchas otras gentes que estuvieron allá en aquella época, en el TEC. Para ti, ¿qué dejó los estudios de arquitectura en tu formación como persona? Bueno, la arquitectura es una disciplina muy amplia, multifacética, tiene una parte artística, una parte ingeniería, técnica, matemáticas, sociología, psicología, tiene un poquito de todo. Entonces, me encantó este tema holístico. Me gusta a mí lo holístico, ver relaciones entre las cosas. Y el ecoturismo, por eso me satisfizo, porque era unir cabos sueltos que yo traía, la naturaleza, viajes. Y me permitió viajar, conocer todo el mundo. Tengo un comentario. Cuando vivíamos en Parral, mi papá estaba suscrito a la revista National Geographic. Entonces, llegaba cada mes al pueblito aquel polvoriente de Parral, cada mes, esa ventana al mundo. Entonces, desde los 7, 8 años, estaba yendo yo las ruinas de Angkor Wat, Machu Picchu, las aves del paraíso, Nueva Guinea. Y yo le decía a Diosito, Diosito, que algún día pueda conocer todos estos lugares. Y te lo concedió. Y me lo concedió. Pero yo también me eché un poquito la mano. Claro. Yo quiero dedicarme a una carrera que me permita. Yo no quiero ser un millonario. Y después de millonario, ya todo viejito y en clenque, ir a viajar a lugares. Quiero empezar mi carrera viajando. Además, nadie te garantiza a los 20 que vas a llegar a los 50, 60, 70. No sabemos. Nuestras vidas tienen un final. Y ese final es desconocido. La fecha de nuestro último día es desconocida. Entonces, tenemos que empezar a cumplir sueños desde jóvenes. Así es. Escogí ir a Europa a hacer estudios de posgrado. La mayoría de mis amigos querían ir a Gringolandia, a Estados Unidos. Y yo dije, no, yo conozco muy bien ya a Estados Unidos y los americanos. Yo quiero otro mundo. Y me fui a Europa, más que todo por la experiencia vivencial, cultural. Hice dos álbumes de mi estancia en Europa. Dos años. Se quedaron con estos álbumes mi hija. Y ahí es casi un habitáculo a día por día de todo lo que visitamos en nuestra estancia. Entonces, cuando regresé aquí a México, empecé ya a hablar de ecoturismo. Acuñé el término de ecoturismo en 1983. Estamos cumpliendo 40 años. Y fui presidente fundador de Provenatura, una ONG muy importante. Y empecé a difundir el concepto de ecoturismo. Entonces, me empezaron a invitar diferentes universidades, a congresos, a conferencias por todo el mundo. Y empecé a hacer asesorías proyectando planes nacionales de ecoturismo. Me invitaron de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con sede en Suiza. Es la unión de conservación más importante del mundo. Me invitaron a ir a trabajar allá dos años. ¿Qué tal si de esto nos platicas una vez que regresemos a esta pequeña pausa? Sí, me parece muy bien. Y por favor, ustedes no se vayan. Continuamos en Visión de Vida, en esta conversación tan interesante con el arquitecto Héctor Ceballos Lascurain, quien es un experto en ecoturismo, una de las disciplinas que más le interesan y que es su pasión, junto con la observación de la naturaleza, el conocimiento de las aves, del cielo, de las culturas antiguas, el recorrido por todo el mundo en lugares que son valiosos para la humanidad y cómo esto lo vincula con la cultura, las humanidades, el estudio de los idiomas. Héctor, cuando tú terminaste tu carrera en Monterrey, decidiste establecer tu casa, tu residencia en... Primero me casé. Primero te casaste. Me casé con Irma y inmediatamente conseguí tres becas para ir a Europa. Ok. Entonces estuve en Francia durante la Revolución de los Estudiantes, 68, 69. Estuve en Rolanda y en Gran Bretaña. Ya nos regresamos a México. O sea, ¿no tuvieron ustedes primero una casa en algún lugar, sino que inmediatamente terminando...? No, nos casamos y nos fuimos de luna de miel dos años a Europa. A Europa. Y luego ya regresé a México con una mano adelante y otra mano atrás. ¿Esto a qué lugar de la República Mexicana? A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Ahí se establecieron. Sí. ¿Tú consideraste que era el mejor lugar para desarrollar tus proyectos y creaste tu propia compañía? No. Empecé a trabajar con diferentes empresas. Estuve trabajando como investigador en el Instituto de Investigaciones Arquitectónicas de la UNAM. Y un trabajo muy interesante. Trabajé en una cosa que se llama Conezcal. No es Conezcal, es Conezcal, que era un organismo de la UNESCO y de la OEA, Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina y el Caribe. Las oficinas estaban en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Entonces entré a trabajar como arquitecto para hacer proyectos de escuelas por toda América Latina. Pero aquí entrenos también por la oportunidad que me daba de viajar por toda América Latina, que para mí era el paraíso de la naturaleza, porque Sudamérica es el lugar de mayor biodiversidad en el mundo. Y mientras tanto iba creciendo tu familia. Dos hijos. Dos hijos. Adriana nació allá en París y luego Gabriel nació ya de regreso a México. Actualmente Adriana está casada, vive en la Ciudad de México y mi hijo Gabriel vive en Florida. Está casado con una rusa y me he dado cuatro nietos. Tres nietos, nietos y un nieto. Entonces, después de tener a esta familia en la Ciudad de México y de trabajar con estos proyectos, comenzaste a viajar como parte de tu trabajo. Sí, me ayudó mucho este trabajo que he tenido con las Naciones Unidas, con la UNESCO, porque empecé a viajar a Sudamérica y aprovechaba todos mis viajes de trabajo para tomar unos días de vacaciones. Entonces conocí las Galápagos, fui a la región amazónica, a los Andes, a la Patagonia, a lo que tú quieras. Y de ahí me di cuenta que el ecoturismo era una cosa que me estaba cada vez atrayendo más y más. Trabajé como arquitecto convencional unos 10 años. Hiciste unas casas, hiciste viviendas con ecotécnicas. Sí, fui el primero que hizo vivienda de ecotécnicas aquí en México. De interés social. De interés social. Para Infonavit. Pero antes de eso trabajé en FOBI, Banco de México. Fui director técnico del Fondo del Fideicomiso de Vivienda del Banco de México. Trabajé 6 años ahí. Y al terminar este trabajo, me di cuenta que lo que realmente me atraía era esa vinculación entre lo que ya les he comentado. Viajes, naturaleza y arquitectura. Entonces se me ocurrió crear el concepto de ecoturismo y a difundirlo. Y al rato, ya había viajado por 85 países alrededor del mundo. Me habían invitado a ir a trabajar a la OICN en Suiza. Esto no lo había comentado. Lo comentamos fuera del aire, ¿verdad? Y me tocó coordinar el Congreso Mundial de Parques Nacionales de la OICN, que fue en Caracas, Venezuela. Entonces eran 1.300 participantes de 170 países alrededor del mundo. Dime una experiencia. Una experiencia que haya sido sobrecogedora, que te haya conmovido de un lugar particularmente bello, interesante. Bueno, mi país me encanta. Pero si quiero, dejamos para otro día, para hablar de México. Pero lugares exóticos, que inclusive pocos mexicanos conocen. Nueva Guinea me cautiva. Desde que era niño, llegaba a la revista National Geographic a Parral. Entonces yo quería conocer estos lugares. Esto es Papua. Papua o Papua Nueva Guinea. Entonces desde niño... Háblame de este país. Vi un artículo en 1950 de las aves del paraíso. Y las ves y no lo crees. Entonces yo dije, algún día tengo que ir a visitar estas maravillas. Y me acuerdo que se presentó la oportunidad que invitaron a dar unas conferencias en una universidad de Malasia, en Borneo, en Sarawak. Están relativamente cerca de Malasia. De Papua Nueva Guinea. Entonces dije, voy a aprovechar. Y le escribí un correo electrónico al amigo Josep del Hoyo, catalán, con el que había trabajado en Cataluña. Autor de esa enciclopedia que... Ajá. Y le dije, oye, alguien está preparando una expedición a Nueva Guinea porque voy a ir a Borneo y quiero aprovechar. Y me dice, pues sí Héctor, casualmente tu tocayo Héctor Gómez de Silva, ornitólogo mexicano, va a conducir un grupo a Nueva Guinea de 17 días. Ah, pues me apunto. Entonces contacté, como decía hace todo hace rato, es un mundo pequeño. Yo conocí a Héctor desde hace 20 años. Entonces lo contacté, decía, me falta una persona más para hacer el viaje. Ah, qué formidable. Él trabajaba para una compañía turra operadora americana. Ya tenía cuatro americanos enrollados, enrollados, y le faltaba uno. Entonces yo fui el quinto. Y ya con eso nos fuimos a Nueva Guinea. Estás hablando de viajes a lugares poco frecuentados por el gran turismo, por el turismo de masas. Algunos bastante vírgenes, me imagino. Bueno, bastante en su esplendor natural, sin contaminación. Todavía, pero cada vez se van degradando más y más. Y me ha tocado ver esto en todos lados. Me imagino. Pero en estos viajes no siempre viajaste en las mejores condiciones. Te debió haber tocado transporte terrestre difícil, pesado, de muchas horas. Todos los tipos de viajes que te puedas imaginar las he hecho. ¿Con qué, en qué vehículos te has transportado? Pues en todos, en camello, en caballo, en burro, en camioneta, en... ¿Llama? ¿En elefante? No, en elefante no. Digo, conozco los elefantes, pero no me subió un elefante. Pero has atravesado... Obviamente la lanchita... ¿Has atravesado algún desierto a los ojos de un...? Sí, como no. Me tocó trabajar en Libia, que es un país totalmente desértico. Me contrató el gobierno de Libia para desarrollar el ecoturismo en un lugar arqueológico, en una belleza natural de desierto increíble. Entonces fui a trabajar dos semanas al desierto y me acompañé de siete beduinos para hacer el viaje, porque si no, nos perdíamos. Claro. No hay carreteras, entonces tienes que irte por el desierto y solamente en compañía de los siete beduinos pudimos ir haciendo el recorrido, viendo pinturas ropestres de hace 15 siglos. No se hospedaban en un hotel de cadena, ¿verdad? No, a dormir en una tienda de campaña. Una tienda de campaña bajo las estrellas. Jugando juegos tipo Damas y Dominó y Parcacén, pero de la cultura árabe. Muchísimas veces tuviste que haber preparado alimentos de una forma muy elemental, ¿no? Muy elemental. Braceros o... Sí, sí, sí. Te comento que no soy muy doméstico, no soy buen cocinero. Siempre he tenido la suerte que alguien me ha echado la manita con mis alimentos, gracias a Dios. Me gusta mucho comer, pero no soy muy bueno para... Y hay otras comodidades de la vida contemporánea que uno tiene que olvidar esos viajes, ¿no? Sí, en esos viajes de la comida se haya condicionado. La ropa limpia y recién planchada, un colchón... Ducha fría, de agua fría, olvídate. ¿Qué momento de, digamos, puso a prueba tus habilidades, tus capacidades para la supervivencia? Pues en Libia se me desprendió la retina. ¡Ah, caray! Imagínate qué cosa tan grave, podía haberme quedado ciego. Por supuesto, sí. De uno solo... De un solo ojo. Ajá. Me apareció un puntito negro. ¿Qué es esto? Seguí trabajando, no sabía qué era. Terminé mi trabajo, regresé a México. Ah, me decía mi amigo, te voy a llevar con mi primo que es oftalmólogo. No, no, prefiero tomar ya el avión mañana y ya llego a México y fui con mi oftalmólogo. Pero en el avión y en todos estos momentos tuviste que haber sentido estas molestias. Sentía que estaba avanzando una manchita negra en mi ojo. Entonces llegué con mi oftalmólogo y me tuve que operar. De inmediato. De inmediato. Tres semanas con el ojo parchado y viendo hacia abajo. Pero no hablamos de cosas tristes. No, solamente que en los viajes uno tiene que ser flexible. Sí, tienes que adaptar a las situaciones. Y adaptarte a comer cosas que normalmente no comes. Por ejemplo, ¿qué es lo más raro, extraño, exótico que has comido? Pues en muchos países. Yemen es el país, me tocó hacer el plan nacional de ecoturismo de Yemen. La paz de Osama Bin Laden, desafortunadamente. Debido a eso, no es muy querido Yemen por Estados Unidos. Entonces mi plan nacional de ecoturismo no ha tenido mucho escrito. Ojalá en el futuro lo tenga. Es un país fascinante. Y el mejor cordero del mundo lo he comido en Yemen. Allá no usan cubiertos. Te sirven el cordero en un platón. Y cada quien, si somos cuatro gentes, lo partes en cuatro sectores de 90 grados. Si son cinco, cinco sectores de 72 grados. Entonces tienes que ver que me decía, para estar agarrando tus pedacitos con arroz y con este cordero. Y el cordero, ¿cómo fue de alguna manera procesado, cocinado? Cocinado, no sé. Al fuego. Al fuego, yo creo, una cosa deliciosa. Y era un cordero joven. Era cordero joven. Ese trabajo en Yemen fue interesantísimo, Araceli. Porque la persona, trabajé con el Ministerio de Turismo de Yemen. Y me fui a recibir la persona con la cual iba a trabajar, que era una mujer, que se llama Nayat. Y Yemen era el país más tradicional musulmán en esta época que eran los noventas. Entonces llevo yo en el avión, me está esperando en el aeropuerto, una mujer con su burka de negro. Tú no le podías ver solamente los ojos. Y una rendija nada más. Y traía un anuncio que decía, Héctor. Entonces ya me identifiqué. Hello, Nayat, I'm Héctor. Y ya, we're going to work together. En un idioma muy... ¿Tuviste oportunidad de ver su rostro en algún momento? Buena pregunta. Hice cinco viajes a Yemen, incluyendo la isla de Socotra, que es la Galápagos del Mar Arabio, con plantas y aves endémicas. Entonces con Nayat tenía que hacer el recorrido de todo Yemen. Pero el primer día que salimos de viaje, ella siempre tenía que estar cubierta con su burka. Y eso siempre leo mis guías Lonnie Planet, que es lo mejor que hay para viajar. Entonces estaba enterada de esto. Y el primer día que terminamos de trabajar a la una de la tarde, le dije muy discretamente, bueno, pues ya es hora de comer. Nayat, hice una pausa. Sí, Héctor, tú viste a comer aquí con mis amigos, mis compañeros. Yo no puedo comer contigo porque tendría que bajar mi duelo. Claro. Y me vas a ver. Así que yo voy a mi casa a comer con mis hermanos. Pero nos vemos a las tres de la tarde. O sea, ni para comer. Ni para comer. No tienes oportunidad. En tu manera de entender el mundo, ya que lo has recorrido, de conocer al ser humano y la naturaleza, de ver estos cambios que hemos hablado, ¿cuál es tu concepto en este momento de la humanidad? ¿Qué retos se nos presentan para el futuro próximo? Retos tremendos. Nuestro país está en graves aprietos. Yo tengo 40 años dando conferencias. Y a veces me dicen el apocalíptico. Porque hace 40 años estoy diciendo, para la segunda década del siglo XXI, ya va a haber problemas muy graves. De abastecimiento de agua, de contaminación atmosférica, contaminación de plásticos. Mi señor arquitecto, no exagere, todo está bien. Los industriales estamos muy bien, de que no se empace. Y no. Entonces, todo lo que está haciendo el tercer humano está mal. Todo, bueno, no todo, el 95%. Es un poco... La ingeniería, la arquitectura, los asentamientos humanos, la industria, la agricultura, la ganadería, la industria maderera, la pesca. Todo esto está mal hecho. No es sustentable. Requiere un cambio. Todo esto requiere cambios. Pero esos cambios... Necesitamos una economía circular. Estos cambios los pueden hacer los jóvenes del futuro. Ojalá, ojalá jóvenes que nos están viendo. A lo que me refiero, no podemos transmitir, yo no puedo transmitir, un mensaje apocalíptico, como tú dices. Si nos están viendo los jóvenes, que pueden estudiar, cuidar el planeta, hacer un reuso de los materiales, de todos los materiales que llegan a sus casas. Que pueden aprender desde su barrio, su casa, su calle, su cuadra y los recursos que hay a su alrededor. Así es. Y justamente el ecoturismo funge esta situación, tiene esta función. Es un mecanismo de conservación, de educación ambiental y desarrollo sustentable. Hace un año y pico fui con mi esposa, a Telma, a Chiapas. Me invitaron gente muy importante de Chiapas a hacer un recorrido de dos semanas por Chiapas para hacer una estrategia de ecoturismo. Y me asusté por el daño que están sufriendo las selvas de Chiapas. Y cuando regresé al recorrido, me volví a reunir con ellos y les dije, señores, es evidente que todo lo que se ha intentado económicamente aquí en Chiapas ha fracasado. Ha fracasado el tema del petróleo, el tema del agua, el tema de la agricultura, el tema de la gradería, el tema de la pesca. Entonces les pido que por favor consideren el ecoturismo como la principal actividad a la que se dedique el estado de Chiapas. Claro. Porque si no lo hacen, van a perder sus selvas. Es uno de los espacios con mayor diversidad de climas, de alturas, porque tú ves, por ejemplo, entre Tuxlautier y San Cristóbal hay una diferencia muy considerable de cientos de metros sobre el nivel del mar. Y tiene selvas, tiene espacios montañosos, tiene, bueno, frontera. Sabana, pantanos. Mar. Bosca de niebla. Es bellísimo estado. Es una maravilla. Bueno, cuéntame de Querétaro, por favor, ¿cómo fue que tú y tu esposa, Telma, decidieron vivir en Querétaro? Bueno, enviudé yo después de 41 años de casado con Irma y tres o cuatro años después conocí a Telma. Ella vivía en Pachuca, yo en la Ciudad de México. Yo no estaba contento con la Ciudad de México, ya era muy complicado vivir ahí. Y Telma tampoco estaba muy a gusto en Pachuca. Así escogimos un lugar neutral y Telma surgió Querétaro. Entonces venimos aquí, vimos el fraccionamiento de Visita Real, me encantó y aquí estamos viviendo. ¿Qué has encontrado en Querétaro? Ya tenemos siete años y medio viviendo aquí. Nos encanta el estilo de vida. Aquí rinde más el tiempo. La calidad de vida es increíble. Y me permite estar dedicando a mis actividades. Entonces sigo siendo arquitecto, proyectista, sigo siendo consultor en ecoturismo y ahora en esta etapa de mi avanzada juventud, estoy metiendo muy duro desde hace cuatro meses a mi canal de YouTube, que los invito a verlo, amigos y amigas. ¿Y se llama? Se llama Andanzas con el Padre del Ecoturismo. ¿Andanzas? Andanzas con el Padre del Ecoturismo en YouTube. Canal YouTube y también en TikTok. Para que conozcan. Lo que estamos haciendo, lo que me ha tocado hacer por el mundo, para que aprendan un poquito lo que es ecoturismo, porque hay un gran futuro en el campo del ecoturismo. La observación de aves, cuando yo empecé de niño, yo creo que habíamos dos o tres observadores de aves y ahora ya hay decenas de miles. Esto está ocurriendo en los últimos dos o tres años. Es increíble. Desde que llegué aquí a Querétaro, creé un club de observadores de aves aquí en el fraccionamiento de Visita Real. ¿Con binoculares? Con binoculares, con telescopio y salí a caminar, ir a las perecitas que hay por aquí cerca. Sí, desde que llegué a Querétaro, quise aplicar mi experiencia con mi juventud acumulada. Entonces empecé a organizar observaciones de aves y empecé a moverme para tratar de convencer a las autoridades municipales, estatales y académicas para que le metan más al tema del ecoturismo. Aquí en Corregidora, en el municipio, ¿qué aves has encontrado tú? Bueno, Telmi y yo ya hemos identificado aquí en la casa y en un radio de cinco kilómetros. Ajá. Adivina cuántas especies de aves. Di un número. ¿Un veinte? 188. ¿Qué maravilla? Porque tenemos tres perecitas a las cuales llegan patos, garzas, martines, pescadores. Patos, garzas, martines, pescadores. Cormoranes, gaviotas. Cormoranes, gaviotas. Gaviotas, cigüeñas. Cigüeñas. Águila pescadora. Águila pescadora. Una vez más en la costa, pero llegan aquí a las presas. La presa Santa Catarina es una maravilla. Un día te invito. Gracias. Y me ha tocado, por mi cuenta, ya que no he tenido el apoyo de ninguna autoridad, estar adiestrando a los lancheros de la presa Santa Catarina, que tienen sus restaurantes y quedan pasados en lancha, a que aprendan de aves y que estén explicando a las aves. Esto en Santa Rosa, Javregui. En Santa Rosa, Javregui. ¿Y qué otro lugar de Querétaro nos recomiendas para caminar, para conocer la naturaleza? Bueno, recomiendo un lugar en el que también me ha tocado trabajar. Conocí a Ricardo García Olivares, a quien mando un saludo si me está viendo. Buen amigo Ricardo, no lo conocía. Él es una persona muy interesante y tiene un terreno que se llama Cuishtac, al norte de Querétaro, al oriente de Santa Rosa, Javregui. Y tenía un centro de meditación, pero una amiga común le recomendó a Ricardo que me contactara para que le hablara yo del ecoturismo. Él no sabía lo que era el ecoturismo. Entonces le platiqué y la primera día que lo vi, y concluyó, Héctor, ya quiero que mi centro no solamente sea centro de meditación. Quiero que tenga cuatro facetas. Sea un centro de meditación, de cultura, de conservación ecológica y de ecoturismo. Así que es lo que quiero que me hagas. Entonces le hice un plan maestro y un proyecto arquitectónico que está empezando a aplicar. Se atravesó el COVID, entonces tuvo que interrumpir todo durante todos los años y pico, pero ya está retomando el proyecto. Es un lugar muy bello, son 300 hectáreas, hay un cerro. En la delegación Santa Rosa, Javregui. Está en la delegación Santa Rosa, Javregui. Que también es un espacio que requiere mucho en términos humanos, en términos de los niños, del desarrollo de las familias, para que haya esta superación humana. ¿Conoces el Parque Bicentenario? Sí, cómo no, muy bello también. ¿Qué has encontrado ahí? Pues muchas aves. Voy con cierta regularidad porque tengo unos locales comerciales que alquilo cerca de ahí. Además hay un pequeño zoológico. El zoológico no lo visito. Es el único zoológico público que hay en el estado de Querétaro. No es muy grande, pero sí tiene, pues llama alpaca, diferentes tipos de ciervos, de avestruces. Ah, te voy a ir a visitar. Sí. Te confieso que no me gustan mucho los zoológicos. Prefiero más las aves libres, no prisioneras. Claro, claro. Pero hablando de nuestros televidentes, las familias, pueden ir a conocer todos estos lugares. Sí. Y con los niños, dibujar los animales. Exactamente. En las noches. Hacer concursos, saber quién dibuja el mejor pajarito. Ok. En las noches, observar el cielo. En las noches, ver las constelaciones, quién identifica dónde está la osa mayor o la osa menor. Investigar sobre culturas prehispánicas. Claro. Sobre nuestra historia. Tantas cosas que hay. Y eso implica viajar. Alguna vez. Y viajar te ilustra. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido aburrido? Nunca. Porque decían, no se aburra. Y como no quiero ser burra, no me aburra. Formidable. Héctor, te agradezco tanto todos tus consejos, tu propia historia de vida, que es un camino a seguir, para nuestros televidentes que se encuentran en toda nuestra geografía, y también aquellos que desde nuestra plataforma internet nos están siguiendo por esta transmisión y también por YouTube, por el canal de RTQ de YouTube. Gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a hacer cosas juntos. Claro que sí. Para que las autoridades se interesen más en este tema aquí en Querétaro, en la ciudad y en el Estado. Muy bien. Hay mucho que hacer. Espléndido. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a Héctor Ceballos Lascurain por esta conversación sobre el ecoturismo con el padre del ecoturismo. Muchas gracias. Un placer, Araceli. Gracias a ti. No se pierdan el próximo Visión de Vida. Gracias. Música. 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 Gracias por ver el video.